Mientras tanto avanzamos hacia el plan provincial de vacunación, ¿no? Porque la provincia ya se encuentra capacitando a los futuros vacunadores. Desconozco si la vacuna rusa o la de Oxford tienen alguna característica particular que obligue a una capacitación especial como para tener todo listo en cuanto lleguen las primeras dosis. En línea la tenemos a la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud, Leticia Seriani, para hablar acerca de este y otros temas. Leticia, gracias por estos minutos. Maxi Pérez y Pilar Copa, te saludamos desde acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, queriendo conocer cómo avanza la capacitación que sabemos que se está realizando para tener todo listo de cara al plan de vacunación. Sí. Bueno, nosotros tenemos una... abrimos una inscripción a una capacitación para vacunadores eventuales. Esto es para estudiantes de carreras de enfermería o de otras disciplinas vinculadas a la salud. Y que una vez cumplida esta capacitación, va a ser quienes van a poder, con ese certificado de vacunador eventual, formar parte de esta campaña de vacunación masiva que estamos pensando y planificando desde la provincia para la llegada de la vacuna COVID. Con la sorpresa que tuvimos que de los 3.000 inscritos que esperábamos, recibimos 13.000. incluso se han inscrito estudiantes de otras provincias que están participando de la capacitación. La capacitación tiene una instancia virtual y teórica, digamos, pero tiene también una instancia práctica que ahí solamente van a poder participar quienes residen en la provincia de Buenos Aires y quienes van a poder ser incorporados luego a la campaña de vacunación de la provincia como vacunadores eventuales. Pero esas 13.000 personas están ya participando. En realidad ya hoy son 15.000, no son 13.000 porque se sigue abierta la inscripción y porque al ser virtual todo el tiempo se puede ir sumando más gente y estamos recibiendo muchísimas consultas. Así que con un número de inscritos que han superado obviamente nuestras expectativas y que nos alegra mucho porque en la medida en que podamos sumar más gente, más presencia vamos a poder tener y más rápido vamos a poder cumplir con el objetivo de vacunar a esas 6 millones de personas. Leticia, más temprano hablamos con la presidenta del Colegio Farmacéuticos que nos explicaba que los farmacéuticos por incumbencias profesionales y capacitación permanente son un grupo preparado para la aplicación de vacunas, pero ella no tenía en claro si en el plan provincial hay un lugar o si se piensa incluir a las farmacias y a los farmacéuticos. Te lo pregunto a vos, ¿van a formar parte los farmacéuticos de este plan? Los farmacéuticos por supuesto que si quieren participar como vacunadores no hay ningún problema y lo pueden hacer. Es una vacuna que no se va a aplicar en farmacias, se va a aplicar únicamente en los puntos de vacunación que la provincia va a instalar, pero por supuesto que pueden participar vacunando en estos puntos de vacunación todos los que tengan los conocimientos y la habilitación necesaria para hacerlo sin ningún tipo de problema. Así que podemos sumar a los farmacéuticos, no vamos a vacunar en farmacia, sería la respuesta completa. Claro, y te hago otra pregunta respecto de las vacunas que se aplican en dos dosis, ¿no? El operativo, digo, los vacunadores van a ser los mismos, pensando en las dudas, ¿no? Que la vacuna lamentablemente genera en algunos sectores, es decir, la misma persona que me aplica la primera dosis me va a aplicar la segunda o va a ser en el mismo lugar, digo, el operativo se va a desarrollar de esa manera. Las dos dosis se van a aplicar, no necesariamente va a ser el mismo vacunador el que aplique las dos dosis, como con cualquier vacuna que tiene dos dosis. Sí, como va a haber un sistema para detección de turnos, digamos, tanto la primera como la segunda dosis, se va a tener que solicitar un turno para la aplicación, por la logística que implica la vacuna. Lo más probable es que las dos dosis, dependen el tiempo, pero lo más probable es que las dos dosis se apliquen en el mismo lugar, pero de todas formas, si no fuera así, va a requerir un turno previo, y en ese turno es donde se le va a informar a la persona en qué lugar se tiene que, a qué lugar se tiene que ir a vacunar y que va a dar el lugar, el punto de vacunación que esté más cerca de su domicilio de residencia. Bien, perfecto. Digo, para hijos que se están sumando justamente esta cantidad enorme de vacunadores para este programa inédito. Y la capacitación, más allá de que está dividida en cuestiones prácticas y teóricas y demás, digo, ¿hay alguna complejidad particular en el tipo de vacunas que se van a usar? La convicción que tiene, no porque necesariamente está una convicción, sino porque es distinto a lo que habitualmente, a cómo habitualmente tiene que estar la conservación de las vacunas. Cualquiera de las vacunas que están más avanzadas, en su fase 3, y que son las que más probablemente llegan a nuestro país, tienen distintos requisitos de conservación. En el caso de la vacuna rusa, por ejemplo, la conservación es a menos de 18 grados, es decir, es una vacuna que se congela, hay que sacarla un tiempo antes, entre 10 minutos y 30 minutos antes de ser aplicada para que se congele, y que luego tiene un tiempo de 30 minutos para ser aplicada. La vacuna de Oxford y AstraZeneca es una vacuna que se conserva entre 2 y 8 grados, o sea, tiene otra temperatura, la que se conserva distinta a la vacuna rusa, y la de Pfizer, que es otra de las que está avanzando, se conserva a menos de 80 grados. Así que cada una tiene como alguna particularidad que hace que en términos de logística y de organización de la campaña sea difícil, y bueno, son funciones que hay que transmitir las que se van a hacer. Una forma del manejo de cada una de estas vacunas es distinta en términos de dónde se conservan, en qué momento hay que sacarlas, eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia. La inyección es la aplicación de la vacuna que se da en el brazo, igual que cualquier otra vacuna. Sí, una inyección en el brazo. Lo que nos vamos a recibir nosotros es una inyección en el brazo. Lo que van a recibir las personas que tienen la inyección de vacuna es su inyección en el brazo, como la de cualquier otra vacuna, y entre cualquier persona que haya vacunado alguna vez, al hacerlo, digamos. A ver, si nos conectan los conocimientos, si bien, obviamente, se recuestan, pero no están en los conocimientos más importantes de lo que transmitir, sino a lo que tiene que ver con estas particularidades que tiene esta vacuna, distinta al resto de las vacunas de calendario a las que estamos a consumir. Bien. ¿Cuál es el plazo en el cual estiman, desde el momento en el cual lleguen las primeras dosis de la vacuna, a cubrir a estos 6 millones de bonaerenses que forman parte de la primer tanda? Y no va a depender mucho de eso que decía, de cuántos vacunadores eventuales vamos a incorporar, pero nosotros estamos estimando que el tiempo de vacunación no va a ser inferior a los cuatro meses, al menos para cubrir a esos 6 millones de personas. Hay que tener en cuenta que, en promedio, la provincia de Buenos Aires en su conjunto vacuna anualmente 7 millones de personas. O sea, que en muy poco tiempo vamos a tener que vacunar casi la misma cantidad de gente que se vacunan todos los años en la provincia de Buenos Aires. Así que eso requiere un esfuerzo enorme y a la medida en que sean más los vacunadores vamos a poder acortar un poco por tiempo, pero nosotros estamos tratando en unos cuatro meses, por lo menos, de campaña intensa para llegar a esos 6 millones de personas. Ya se confirmó, Leticia, que se van a utilizar, que algunos de los centros de vacunación que se van a habilitar van a estar dentro de las escuelas. Digo, ¿hay alguna otra institución, entidad, hospitales, vacunatorios tradicionales, clubes, digo, que se vayan a utilizar en el mismo sentido? Se van a vacunar en hospitales, se van a vacunar en los hospitales, que en un primer momento los hospitales van a tener como objetivo vacunar a los trabajadores de la salud, que son uno de los grupos priorizados, y que luego van a poder seguir vacunando al resto de la población, y se van a vacunar también en puntos de vacunación territoriales, que probablemente funcionen en distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires. Bien, a esperar entonces y cruzar los dedos para que llegue rápido. Leticia, gracias por estos minutos con Radio La Plata. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Escuchamos a Leticia Seriani del Ministerio de Salud. Claro, 4 meses para vacunar a casi la misma cantidad de personas que se vacunan anualmente.